qué pasa amigos de youtube y me encuentro aquí en la ruta de 8 ahí cerca de troncho estoy he salido de nuestros votos nace 10 minutos que paré ahí a comprar a comprar algo y a los cinco minutos escuché como una pequeña expresión el eje de apoyo que se ha bloqueado entonces trate de subirlo para seguir viaje porque esta carga solo pesa 7 toneladas y resulta que no sube no sube ni nada y están las ruedas ahí completamente desinfladas y están bloqueadas bueno aquí se pueden ver las huellas y nada acá está la parte de atrás del trailer apenas se notan las luces la voy a tener que limpiar aparentemente va a venir otra cabeza tractora y se va a llevar el remolque porque para aquel lado queda troncho y tendríamos que entregar a las 10 de la mañana son las 9 así que nada nos ha pillado el toro con el tema de la hora pues nada aquí estamos con una nueva avería cerca de troncho hoy es jueves a las 9 de la mañana y empecé desde el árbit a las 2 de la tarde el lunes suecia un poco de finlandia por kilpis y arbi ahí en tornio en el norte de suecia o el norte de suecia es caparanga y se cruza un río y estornio y ahí está el mapa vengo ahí por la ruta desde el sur desde suecia he pasado esa es la a4 es que el este o pite o luleo cálix y japaranda y ahí deja paranda cruce el río ese a tornio de hay un puente y de tornio fui a pedido colar y monio kilpis y arbi si botón norsos botón ahí ya en noruega y de no estoy entre norsos botón y tronzo bueno al final el eje está bloqueado y van a cambiar las cuatro gomas porque estuve andando así hasta que encontré un sitio para aparcar no fue mucho habrá sido un par de kilómetros no más pero las cuatro cubiertas están jodidas y aquí están quitando las las ruedas está quedado completamente caput y las del otro lado ya también las han quitado bueno esta es una de las cubiertas que quedó impresionante el caput completamente destruida la cubierta y eso que no anduve mucho cuando escuché hay una explosión me paré ahí como un kilómetro brecho ponerle como muchos dos kilómetros impresionante ahora la tienen que cambiar y luego tengo que ir a escanea hay que arreglen el eje que está completamente bloqueado los frenos están bloqueados y no la suspensión no sube y baja el áxel el eje no sube ni baja impresionante el disco de freno lo que mide como 6 centímetros y las pastillas de freno de aquí a aquí debe haber unos 12 centímetros gigantesco y aquí se han puesto zapatito nuevo de un lado nokia